Y Boy Bodin de Rusia domina con una proyección de marca que va a estar en torno a 340-341 una marca fantástica, un hombre se escapó con su compatriota Skilujin el que fue la medalla de oro en Sevilla en el año 99 aunque luego fue desclasificado por positivo se escaparon en el kilómetro 2, en el kilómetro 5 Boy Bodin se quedó en solitario y desde entonces está haciendo, ahí lo tienen ustedes, detrás de uno de los españoles está haciendo una exhibición portentosa, una técnica absolutamente ortodosa Hoy, como ayer, contábamos con la ayuda de Alberto Jiménez Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a lo mejor Me imagino que coincides en que la exhibición de Boy Bodin, asombrosa Bueno, es espectacular Que es donde tú, como entrenador, has conseguido tus mejores éxitos porque en el 86 convertiste a Miguel Ángel Prieto en bronce en el europeo y 7 años después En el mismo sitio En el mismo sitio A Jesús Ángel Campeón del mundo Campeón del mundo Bueno, pues Jesús Ángel está lanzado en busca de otra medalla Sí, sí, está lanzado por el polaco Lipiec Va a poner decidido completamente a cogerle antes de finalizar la prueba Con lo cual conseguiría una medalla de bronce Una más en esta competición de la Copa del Mundo Que sería la... Acaban de desclasificar Acaban de desclasificar Acaban de desclasificar Acaban de desclasificar Nuestro gozo en un pozo Se acabó la posibilidad de medalla Ha quedado fuera Llevaba dos avisos Sabíamos que estaba arriesgando mucho Ha tenido la mala suerte de llevar dos avisos desde el muy principio De la competición Y claro, un 50 es muy largo Y estar con dos avisos durante muchos kilómetros Trae estas cosas Ayer decía Alejandro Cambil Que fue eliminado Bueno, él tuvo conocimiento de su eliminación Seis minutos después de haber terminado la prueba Como medalla de bronce Decía que él solamente Tuvo conocimiento de dos avisos Probablemente este sea un argumento También de Jesús Ángel García Bragado Aunque los jueces van a hacer De manera obvia Le van a señalar que está eliminado Y seguro que en un instante Va a conocer a Jesús Ángel Que está fuera de competición Se van a encargar de hacerlo Esperemos que lo hagan Antes de que termine la prueba Yo creo que sí Que no nos oscurran Ahí está Ahí está Ahí está Tal como cabía Suponer Eliminado Jesús Ángel García Bragado Que era el premio de los españoles Que estaba En cuarto lugar Buscando Alcanzar A Tomás Lipe Eso siempre Es un riesgo Porque Sinceramente A excepción hoy De Alexei Boibodín No veo ningún marchador Que esté marchando De forma legal Sí Podríamos Hombre No podríamos decir mucho En el 20 de mujeres En el 20 de hombres Que realmente Los ritmos Son muy altos Y es hasta cierto punto lógico Y cuando es que Echa a alguien Descarifica a alguien El juez siempre tiene razón No quiere decir Que no haya otros Que tuvieran que echarles también Pero siempre tiene razón Y Pero en el caso del 50 Es más problemático Y es más Y lógico Que Descarifiquen de esta manera ¿No? Porque Bueno No sé Tampoco parece Que Que va tan mal Tan mal Como para Como para Echarlo Pero Esto es una consecuencia De la marcha La marcha Tiene Tiene este condicionante Es así Es Forma parte del juego Y hay que admitir Y es una de las razones Como ya hemos comentado Que pueden ponerla Fuera del programa olímpico No en los Juegos Olímpicos De Atenas Pero quién sabe Si fuera del programa olímpico De Pekín Porque la IAF Está dispuesto A brindar Al Comité Olímpico Internacional La posibilidad De renunciar A Que la marcha Sabe parte del programa olímpico Eso es Sería un palo durísimo Para Para el timo Y para muchos países Como Rusia Como Italia Como Alemania Como España Que han tenido Que tienen la marcha A un elemento básico Como banderín de enganche De gente Al altismo Al final Todo esto juega En contra de la marcha Y a favor De Los que realmente Quieran sacarla Del programa olímpico ¿No? Porque no solamente Ya la duración Que será Una de las razones Que puedan llegar A argumentar La duración De las competiciones De marcha Yo creo que es más negativo Los problemas De jueces De practicaciones Porque Se resisten Por un lado Como comentábamos ayer A meter Las nuevas tecnologías Para el control Por el estancamiento Que se podría Que se podría producir En las marcas Pero por otro lado Permiten que Que estas cosas Ocurran Y al final Esto le perjudica Le perjudica A la entrada de la marcha Porque el espectáculo Que se brinda Como se ha brindado En otras ocasiones Pues no es De lo más alentador Ni de lo más Ni de lo más Espectacular Que se pueda No, no No resulta edificante Que se haya producido La pérdida La pérdida De la medalha De oro De Skullin Del Mundial De Sevilla Tres años más tarde Por Ropi Que reciba El campeón Del mundo Reciba A medalla De un despacho Básicamente Con tres amigos Son cosas Que redundan En perjuicio De la marcha Este hombre Llega al kilómetro 45 Le faltan 5 3 18 35 Ha hecho 4 25 Para el último Kilómetro Está marchando Con una regularidad Absolutamente Asombrosa Es una regularidad Total Vea que el último Parcial de 5 Vino En 22 06 Ha sido El segundo Más lento Desde que se inició La competición De todas las parciales De 5 Porque solo En el primero Hice un parcial En el primero Hice un peor parcial Entonces se acreditó 22 35 Eso es razonable Ahí lo tiene Estoy 22 35 El primer parcial Porque siempre La puesta en marcha Es costosa Después ha sido capaz De correr 5 parciales De 5 kilómetros Por debajo de 22 Por debajo de 22 Y dos Ahora lleva Los dos últimos Por encima de 22 Un poquito Por encima de 22 22 Pero razonablemente Este último parcial Debería ser el más rápido Porque además Este hombre no tiene Ningún aviso No tiene avisos Y bueno Es lógico No tiene avisos Va muy bien técnicamente Y se supone Que ha ido bien Durante toda la competición Y fíjese Ha hecho 3,18,35 Súmenlo usted De 21 minutos Y estamos hablando De 3,40 Sí, sobre 3,40 Sobre 3,40 Va a ser la marca final Esplendida por tanto Si es capaz De hacer este último 5 O si quiere Porque yo creo Que capaz Lo es Si quiere hacer Este último 5 Más fuerte Y bajar de 22 Estaríamos hablando Que acabaría Por debajo de 3,40 De todas maneras El récord De la De la Copa Está en poder De Korepanov De Kazajstam Con 3,39 Yo creo que no va a batir No, no parece No parece Que hoy se vaya a batir Esa Esa marca Pero Si podría Sin embargo Si podría Fíjate Batir su primer marca personal Que es de 3,40 16 Sí, es así La verdad Vamos Yo creo que es seguro La verdad Podemos ver ahí A otros españoles Con Antonio Porras Yo creo que es el segundo De los españoles Ahora el primero Después de la eliminación De Frisángel Sería el primero Bueno, pues esto está llegando A su fin La clasificación de España Que a mediados de la prueba A la mitad de la prueba Llegó a ser 11 Llegó a ser 11 A nivel de equipos Estábamos en el tercero Mira, 1,14 Ha reducido Escurillín La sustenida la cara Con un marchable Eso le ha rebajado algo Sí, sí Con un marchable Probablemente No probablemente Evidentemente Menos ortodoxo Menos fluido Menos académico Que el de Boibolín Escurillín Que es este hombre Que fue El hombre que llegó En primer lugar En los mundiales De Sevilla Hace 3 años Luego después De Oro Por Doping Está manteniendo Muy bien En el segundo puesto Y si no se produce Iba a pillar Si no le echan Ahora mismo ya no lo tiene Y va tranquilo Porque no tiene ningún problema Este... Vamos a ver No creo que sea Hay Galpadellas Sí, es Galpadellas Este debe ser El cuarto clasificado Estuvo en el grupo De García Bragado Y... Y se... Se le dejó Jerusalén Cuando dio el tirón Para ir a Pórnico Este hombre Debe ser El cuarto clasificado El cuarto Y en teoría Potemín Sería el quinto Sí Está sufriendo Galpadellas Sí, es Galpadellas Está sufriendo Sí, son momentos críticos ya Que lo... Lo hace Sabaste Sabaste de corazón ¿Qué contraste De la imagen de Fadellas Que es el cuarto clasificado Con la de este hombre Que es el líder Se le ve Absolutamente Fluido Sin ninguna crispación Sin dar sensación Alguna de esfuerzo Cualquiera que empiece Que le vea Ahora por primera vez Y que no le digan Los kilómetros que lleva Pensaría que acaba de empezar Pues acaba de hacer ahora mismo Ocho cincuenta y cinco El dos mil Cuatro veinti... Cuatro veinte Exactamente Veinte No, ocho cincuenta y cinco Cuatro veintitante Aquí se puede ver también Como el diez El polaco El cuarto El tercer clasificado Con la escarificación El de García Baragado Se ha relajado un poquito Scurigín ha subido Un poquito el ritmo Pero sobre todo El IP se ha relajado Y ya le saca dos cero seis De todas maneras De todas maneras Hay un dato Parcial Del último kilómetro De Alexei Voybolín Cuatro cuarenta Es el más lento De toda la prueba Cuatro cuarenta Cuatro cuarenta Me parece una... Es un... Lo que parece el ritmo De acuerdo con los datos Que nos está facilitando La organización Nos dieron el paso del cuarenta Y el cuarenta y cinco En treo dieciocho Treinta y ocho Treinta y cinco Y el paso del cuarenta y seis Treinta y tres cero cinco Esos son cuatro cuarenta Parece, parece demasiado Este es Tomasz Lipiek En ausencia del gran dominador De la especialidad Robert Korzenjowski Este polaco en este momento es Medalla de bronce Solamente participan Creo que, no sé si uno o dos polacos Me parece que eran dos polacos Sí, dos polacos Pero Lipiek es el destacado Y va totalmente tranquilo Porque el siguiente, el cuarto Iría a 1'32 No va a tener ningún problema En coger bronce A raíz de la descalificación De García Braga Y Rusia que puede ganar el título con 7 puntos Con un total de 7 puntos Que es una marca asombrosa Lo de Rusia impresionante Ahí tienen ustedes Alexei Voivodin Mejor marca mundial de la presente temporada Con 3'42'06 A casi 10 minutos De Robert Korzenjowski Que hizo la mejor marca mundial de año Precisamente en el europeo de Múnich Korzenjowski hizo la mejor marca suya De la temporada en Múnich Va a tener una forma de llegar Y de mostrar su carácter competitivo Matthew King Cuarto clasificado Por lo tanto tenemos Primera posición para un ruso Que es Alexei Voivodin Segunda posición para otro ruso Romas Skuridin Tercera plaza para un polaco Tomas Lipiek Y en cuarta posición Para otro ruso Que es Matthew King Los 3 rusos entre los 5 Los 4 primeros Los 4 primeros Los 4 primeros Y probablemente el quinto clasificado sea Otro ruso Probablemente sea Que ya no necesitarían Efectivamente Ya no sería necesario el cuarto Aunque este El cuarto ruso puede ser Potemín Puede ser Si, pues estaba en el grupo Y si no ha ocurrido nada Sería Potemín Eso sería una evidencia más De la profundidad La densidad Dentro de un enorme nivel De una enorme calidad De la marcha rusa Si, si Es sencillamente espectacular La verdad de potencial Que tiene Que tiene esta especialidad Este hombre Que está a punto De llegar al kilómetro 47 Le quedaron Únicamente 3 minutos Perdón 3 kilómetros 3 kilómetros Si Pero lo vuelta a ver Si Y Este hombre Debe cumplir El kilómetro 47 En En 3 horas 27 minutos Y 35 segundos ¿Vamos a ver si no ha perdido El ritmo? Yo creo que no Yo creo que va a mantener El ritmo Por lo regular Que está siendo En toda la prueba No hay motivo 3, 27, 31 4, 26 4, 26 Otra vez O sea Eso me hace pensar Que el dato anterior Era malo Sí Tiene que haber algún error Porque No No puede ser que haya pasado El kilómetro 440 Uno De los muchos Desfalecimientos Que se produce Normalmente Por deshidratación Este es Francesco Galdenchi Galdenchi Que Totalmente Agotada Reparen ustedes Que La mayoría De los Participantes Está haciendo Cada kilómetro En menos de 4 horas De 4 minutos Y 35 En los 4.35 Reparen Ustedes Aquellos que sean Corredores Populares Que hagan Esos kilómetros Cada día O cada fin de semana Esos 8 o 10 kilómetros Y ya sabéis El trabajo Les cuesta En correr Cada kilómetro En 4 horas En 4 minutos Y 30 segundos Pues estos hombres Lo están haciendo Marchando Y eso El que lo corre Exacto Y son muy pocos Los que son capaces De correr El kilómetro En 4.30 Pues bien Este hombre Que es Alexei Roy Godin Al que por vez Primera Deja escapar De su rostro La sonrisa Está siendo capaz De marchar En 4 minutos En 25 segundos En 25 segundos Por torneo medio Ahí tienen Lo que Sería Bueno pues es un letón Fadeyer El hombre que marcha En quinta posición No es un ruso No Al final No es un ruso No es un ruso No es un ruso O se ha quedado Muy atrás O la vez Pero de cualquier forma Estarían los tres rusos Dentro de Las rusas se suman Se suman el título Con 7 puntos Impresionante Uno de los representantes italianos Que sigue en competición Porque ya se ha retirado Ivano Brugnetti Hemos visto retirarse También a Francesco Galdenci Y este es Diego Caffaña Y una de las pocas muestras De De Sovinismo De la radio Que está haciendo una Transmisión Inpecable Pues yo creo que sí Yo creo que sí Porque han sido Han sido capaces de estar De dar imágenes De todos De los puestos De la De la competición No han hecho Ninguna excepción Con sus Competidores Del sector Realmente La 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 Transmisión Que ha hecho la Rai Ayer y Hoy Puede ser Ejemplo Ejemplar Cuando hablamos de marcha Magnífica La Transmisión Y Tan magnífica Como la Exhibición Que está protagonizando A la Sede Yo Yo ampliaría La exhibición A todos A los Tres rusos Es Es Francisco Pinardo Francisco Pinardo Va a ser Doblado Por Scuridgin Estamos a poco más de 10 minutos, aproximadamente 10 minutos para el final de la prueba Una prueba que va a ganar este ruso, el 6 Boivodil Seguido del también ruso Skolidil Rusia que va a ganar el título Lo cual tiene poco de novedad porque Rusia a largo de la historia ha sido ganadora muchísimas veces de la Copa Lugano Una competición que nació en el año 61 y que en el año 83 se transformó en la Copa del Mundo de Marcha Y donde generalmente España ha conseguido muy buenas actuaciones Porque me parece que en Muni nuestro retismo llegó a totalizar 46 medallas Bueno, recuerden ustedes que la primera medalla que el retismo español consiguió fue en el año 78 por medio de Jordi Llopal En el año 78, es decir, que entre el 78 y el 2012, es decir, en estos 24 años, el retismo español ha explotado 3.3203 para Boivodil A falta de 2 kilómetros, la última vuelta Y ha explotado en estos 24 años y lo ha hecho fundamentalmente gracias a la marcha Sí, de alguna manera la marcha fue la que lanzó a la retismo español Luego ya le ha seguido, le siguió el medio fondo, podríamos decir Sí, el medio fondo, porque realmente los lanzamientos han llegado antes de ayer Sí, el medio fondo y el fondo con nuestros magníficos maratonianos que fueron los que auparon a España a la cumbre del fondo Sí, no, no, hasta creo que realmente nuestro país es el dominador del medio fondo y fondo europeo A nivel mundial hay que jugarse los cuartos con Kenia y con Etiopía Que son otra cosa, pero la verdad es que la progresión, Alberto, de nuestro retismo en los últimos 24 años Me parece que es Alga Alfadides Alga Alfadides estaba en cuarta posición el hombre que se abandona Totalmente hundido, desfallecido total Son las consecuencias de una prueba Y el que no deja asomar al rostro ni un latismo de agotamiento De cansancio Que irá cansado pero lo disimula muy bien Es el líder, es Alexei Voivodin Confirma la RAI que es a Aigas Fadejevs El letón que marchaba en cuarta posición el hombre que acaba de abandonar Absolutamente roto como ven ustedes Bueno pues si, ahí tiene usted Francisco Pinardo Pinardo 168 Que puede que sea el segundo español El segundo español Porque Porras que puede estar por delante Bueno Antonio Porras creo que debe ser el primer español y Pinardo sería el segundo Y este hombre ya va camino Ha hecho ya el camino al kilómetro 39 Debe estar en el último kilómetro Entrando prácticamente en el último kilómetro Este hombre debe hacer el kilómetro 49 En 3 horas 36 minutos y 30 segundos Y ahí tenemos a Lipiec El calvo dorsal 223 223 sería el tercer clasificado de la De esta copa del mundo Vaya portentosa exhibición que ha hecho Alexei Voivodin Escapado desde el segundo kilómetro de la prueba Entonces con su compatriota German Skullin Y luego lo dejó para marcharse en solitario a partir del kilómetro 5 Es decir que está a punto de culminar una escapada de 45 kilómetros Estamos hablando ya de términos ciclistas Claro pero prácticamente toda la carrera Toda la competición en solitario Y ahora es cuando se puede detectar en su rostro síntomas de cansancio Sí, en efecto Yo creo que es También es el final Ya se relaja la tensión Ya baja, ¿no? Ya se ve vencedor Y aunque está muy contento evidentemente Pero ya empieza a asomar al rostro El cansancio, el agotamiento De tantas horas de... De tensión y de esfuerzo Porque evidentemente hay tensión Y esfuerzos aunados En el protagonismo de este hombre Alexei Voivodin Que va a ganar la Copa del Mundo 2002 En un escenario magnífico, precioso Con un tiempo espléndido En Turín Además con un crono sensacional Que va a estar en torno a las... Tres horas cuarenta Tres horas cuarenta, veinte Ahora vamos a ver el kilómetro El paso por el kilómetro 49 Y eso nos dará ya un poco la marca final Ahí llega Tres, treinta y seis mil Tres, treinta y seis mil Es increíble Que metrónomo es este Voivodin Sumen ustedes cuatro minutos Cuatro minutos y veinticinco segundos Y tendrán ustedes que Pues va a estar en torno a cuatro A tres cuarenta y una Tres cuarenta Creo que baja de cuarenta y uno Tres cuarenta y uno Cuarenta y cinco, cincuenta Él tiene una marca personal De tres cuarenta y seis No la va a matar Va a ser un poquito peor Si no la va a poder matar Tres cuarenta y cuarenta y tantos Puede andar Sí Por debajo de tres cuarenta y uno En cualquier caso Un crono magnífico Este atleta es Nicolai Mathieu King Está en cuarenta posición Mercé del hundimiento De Aigat Falles Estamos ya En los últimos minutos De la Copa del Mundo de Marcha En Turín Con un día Magnífico Un escenario precioso Porque vean ustedes Que ha recorrido De dos kilómetros En el centro Histórico De la capital del Piamonte Y con unas condiciones Tanto en característica Del circuito Como climatológicas Idóneas Para esta competición Y esta distancia De ahí que naturalmente El resultado final Lo vaya a confirmar Con un crono excelente Ganar una Copa del Mundo Ganar una competición De 50 kilómetros Por en torno a tres cuarenta Es una marca sensacional Es una marca fantástica Fantástica Y este hombre Que es Aveseiboy-Bodin Atleta ruso De 32 años Está Muy cerca ya del final A poco A poco más De dos minutos Para culminar Una portentosa Resivición de Marcha Con una marca Con una mejor marca Suya De 3'40'16' Y es que se va a aproximar Muchísimo A su mejor marca Lo que quiere decir Que ha llegado En un estado de forma Vamos Al cien por cien De estado de forma Han preparado Concienzudamente Esta Copa del Mundo Ya no solamente Boivodin Lo han preparado Todo el equipo ruso Con especial esmero Porque después de Boivodin Tenemos Por segundo lugar Otro ruso Skurijin Con una mejor marca De 3'40'54' Y tampoco va a estar Muy lejos Ahí llegando A la plaza De San Carlos Está llegando A la beta Magnífica La actuación De este ruso De 32 años Alexei Boivodin Que se va a proclamar Campeón Vencedor De la Copa Del Mundo Delante De Germán Skurijin Competitor Suyo Y del polaco Tomás Lipek Ausente El gran nominador Que es Robert Korzenowski Se está aproximando Al final De la competición Le queda ya Muy poquito Para proclamarse Vencedor Recordemos que El español Jesús Ángel Que marchaba En corta posición Buscando La estela Y la medida Del 11 De Tomás Lipek Fue Eliminado Con una tercera Amolestación Cuando estábamos En el kilómetro 45 45 Y que hubiera Conseguido Coger a Lipek Y hubiera conseguido Mediado del 11 Pero bueno Estas cosas pasan En la marcha Ahí aparece Muy poco No de crispación Sino de agotamiento De agotamiento De cansancio De Boivodín La emoción También ya De la victoria Y se le juntan Un poco Los sentimientos Con el cansancio Su marca personal 340 y 10 Y su marca personal Va a bajar De 341 Probablemente Ahí tiene 340 a 40 Alexei Boivodín Después de haber realizado Una magnífica exhibición Absolutamente dominador De todas sus sensaciones Como lo están poniendo En manifiesto Las imágenes Vaya campeón Vaya vencedor De la Copa del Mundo Este año Ahí lo tienen Ustedes entrando En línea de meta Alexei Boivodín 32 años Fantástico vencedor Bajado de 341 340 Va a bajar El efecto Baja Baja 340 a 57 340 a 59 Porque ha aflojado Y ya al final No perseguía Mejorar ninguna marca Pues ha bajado 340 a 59 Alexei Boivodín Magnífica exhibición Espectacular 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 El triunfo De Boivodín Ahí está Skuriyin Este es Skuriyin El dorsal 241 En 231 Skuriyin Ruso también Y también Con una gran marca El triunfo El triunfo El triunfo En la llegada De Boivodín Tiene un margen De un minuto Sobre Este hombre Sobre Skuriyin Que dio positivo Después de ganar El oro En Sevilla Y por lo tanto Perdió La medalla de oro De los mundiales De Sevilla Que va a acompañar De los 133 De Yudin Pero que Va con Está doblado Yudin está doblado Doblado Skuriyin Entrando en segunda posición Un ruso También Con una gran marca También De como vemos El 342 De los 7 El ruso Que tiene ya El primero Y el segundo Puesto El tercero Va a ser Para Polonia Por Tomas Lipiec Y el oro De la Por equipo Será para Rusia Con solo Siete puntos El punto De Boivodín Los tres De los dos puntos De Skuriyin Y los previsibles Cuatro puntos Del cuarto Clasificado Que es Matiukin Matiukin También ruso 3,49 Para Boivodín 3,49 Para Skuriyin Que ahora En esta imagen Repetida Se abraza Felicisimos Ambos Por el oro Y la plata Para Rusia Y en un instante Veremos La llegada De Tomas Lipiec El gran polaco Lo tiene usted Dos al 223 El mejor polaco En ausencia De De Koszynowski De Koszynowski Del gran marcha De Koszynowski Este hombre Probablemente Pues Algo más de Tres minutos y medio Yo creo Del Sí Pero se relajó Mucho Del líder Cuando le perseguía Gracia Bragado Que le iba a dar alcance Evidentemente Estaba claro Que le alcanzaba Al dejarificarle Este Se relajó Y bueno Ya vio que no corría Ningún peligro Supuesto Y se despreocupó Un poco De la marca ¿No? Sí No tenía nadie Por detrás Que le pudiera Coger Por el caso El crono de Lipi También es No Es una marca Es una marca Muy buena Estamos hablando De unos ritmos Muy serios Ya En marcha No vemos A ninguno De los españoles Porras Avellaneda O Pinardo Que pensamos Que continúan En competición Y por lo tanto Aguardaremos La llegada De De Thomas Lipiec Y posteriormente A lo largo De Estadio 2 Ustedes podrán conocer El puesto Que ha ocupado España por equipos La Jesús Ángel Durante mucho Durante Más de dos horas Nos ha mantenido La ilusión De ser De subir al podio Pero Finalmente fue Eliminado Por amonestaciones Y este hombre Thomas Lipiec Va a ser El tercer clasificado Pues ya A Cuatro minutos A más de cuatro minutos Porque todavía le restan Unos cuantos metros Para llegar A la línea De meta A Thomas Lipiec Que sin embargo Agradece El apoyo Los aplausos Del público Del entendido Público italiano Porque evidentemente Italia tiene una Grandísima tradición En la marcha La Milano Pamic Italia Ha Flanqueado Su largo recorrido Deportivo En la historia De este Verísimo deporte Que es la Atlética Leyera Que dicen en Italia Con muchísimas Medallas prácticamente En todas las especialidades Y en Turín En el norte de Italia El atletismo Es Conocido Y En todas sus especialidades 345 37 Pues Es el momento De decirles adiós De agradecerles Su atención Y agradecerles a ti Alberto Tu compañía Y tus conocimientos En esta transmisión Que hemos realizado En Televisión Española Muchas gracias a vosotros Por la oportunidad Que me habéis dado Y bueno Quedo a vuestra disposición Para siempre Que me necesitéis O creéis Que debe estar aquí Pues ahí tienen ustedes La última imagen De esta transmisión Gracias por su atención